Ya tenemos a Andrés Cova en línea, a quien le damos un caluroso recibimiento y le decimos bienvenido a tu casa. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Hola, Tiba, buen día. ¿Cómo estás? Saludos para ti, los oyentes. Tú sabes que a mí me da mucha contentura cuando yo te oigo, Andrés, ¿no? Bueno, tú sabes que el afecto es mucho. Yo te he dicho que uno, yo que fui docente durante muchos años, digamos algo que lo gratifica a uno es cuando, comillas, sus pupilos lo mejoran a uno, lo superan. Y en el caso tuyo, que uno siente de alguna manera que seguiste los pasos que uno inició, yo me siento muy, muy gratificado. Ay, qué lindo, Andrés. Mira, Andrés, 63 años de entrada en vigencia de la ley de propiedad horizontal. 63 años sin ningún tipo de modificación porque realmente lo que pasó en el 83 no tuvo incidencia en la organización, en el funcionamiento ni en la dinámica de la convivencia. Si tuviéramos que hacer una breve evaluación, que el tiempo nos los permita, ¿qué cosas tendrías que aportar a este cumpleaños de hoy de esta señora de 63 años? Mira, Tiba, lo primero que creo que vale la pena destacar con mucha fuerza es que la ley de propiedad horizontal es una escuela de democracia. La ley de propiedad horizontal es un mecanismo que abre las puertas a la autorregulación, a la participación. En una Venezuela donde, digamos, la democracia estaba de alguna manera arrancando, no se había fortalecido. Y si a ver, vamos, efectivamente no se fortaleció totalmente todo lo necesario por lo que vivimos después. Pero en aquel momento el hecho de que existiera una norma donde los sujetos de la norma se autorregulaban, donde le daban esa facultad a esos sujetos, es muy, muy importante. Y yo quiero destacar, Tibaire, que pareciera como que las cosas se arreglan porque están establecidas en una normativa. Y yo creo que las cosas en los colectivos se arreglan porque los colectivos adoptan mecanismos que les permiten resolver la convivencia, los conflictos y las relaciones, o sea, lo negativo y lo positivo. En este caso, la ley de propiedad horizontal, con todas las críticas que se le puedan hacer, tiene una cantidad de fortalezas que llevan a la sociedad venezolana, lleva a, más que a la sociedad venezolana, a los que viven en condominios, porque son, digamos, los sujetos de esta ley, a una práctica democracia que, digamos, tiene un potencial que creo que no se ha explotado a cabalidad. Mira, Andrés, por demás, déjame decirte que no sé si es casualidad o causalidad, hoy es el Día Internacional de la Democracia, ¿no? Entonces, cuando tú nos dices que la ley de propiedad horizontal es una escuela democrática, estás totalmente enmarcado de lo que debes ser. Sí, Andrés, que yo hace tiempo, por petición del Rotary Club, hice una charla, fue solicitada, que se llama La Democracia Empieza en tu Condominio, ¿no? Justamente en esto que tú me estás diciendo. Y yo les explicaba a las personas, asistentes a la charla, cómo teníamos todo dado para que en ese pequeño paisito, de esta pequeña Venezuela que era nuestro condominio, poder regularnos, eligiendo, aprendiendo a elegir nuestros gobernantes, aprendiendo a revocarlos cuando sus funciones no estaban, no eran bien cumplidas, cómo reglamentarnos, cómo rendir cuentas y exigir cuentas. Y si nosotros poníamos en práctica esa pequeña ley de propiedad horizontal con los reglamentos en la mano, estábamos preparados para vivir en nuestro país, ¿no? Decíate que esto que te estoy contando de esa charla, pues, está bien en línea con lo que tú me estás hablando de la ley, de la Escuela de Democracia, de la ley de propiedad horizontal. ¿Qué cambio le incorporaría? ¿Dos o tres los más importantes a esta fecha? Es que creo que los cambios son puntuales y tienen que ver con la coyuntura. Por ejemplo, siento que dentro de la aplicación de la ley no han estado claramente establecidos los roles. Y muchas veces vemos a Junta de Condominio asumiendo competencias de las administradoras, administradoras dejando de cumplir competencias que tienen, a la Asamblea, a los propietarios, no asumiendo su rol de decisor que tienen. Entonces, en la ley vigente existe, digamos, la aplicación de poderes que se supone que debe existir en la democracia. Hay un ente ejecutor, en principio, que es la administradora. Hay un ente supervisor directo que podría ser, digamos, una especie de legislativo, que es la Junta de Condominio. Y hay un ente decisor que es la Asamblea, que son los propietarios. Y creo que ahí hay una confusión. Y en muchos casos es una confusión por desconocimiento de la ley. En muchos casos es una confusión porque la angustia ante algunos vacíos hacen que algunos de los actores asuman competencias que le corresponde al otro. Creo que es muy importante que se establezca claramente y que se fortalezca la distribución de estas competencias cuando hay una autorregulación en un condominio, por ejemplo, y la Junta de Condominio comienza a administrar. Yo creo que eso es un error. Entiendo que puede haber algún propietario que asuma como administrador. Pero la Junta de Condominio siempre tiene que ser el ente supervisor para que no haya la confusión y no haya además... La confusión no en términos de no entender, sino la confusión porque haya quien pague y que ha vuelto. La Junta de Condominio es el ente supervisor que tiene que velar porque quien administra, sea un propietario, sea una empresa, haga lo que le corresponde hacer y que se haga bien. Y si existe la confusión de roles, es muy malo que alguien pague y se dé el vuelto. Entonces, ahí creo que habría que hacer énfasis en términos de conocer la ley, saber qué es lo que le corresponde hacer a cada uno. En este sentido, si esto se entiende, pudiera haber, digamos, exigencias para las coyunturas, como por ejemplo la adecuación al actual cambio de fondo monetario, que los administradores, sean empresas o sean particulares, cumplan las expectativas, cumplan el mandato que reciben de parte del administrador. Hay en algunos casos situaciones, por ejemplo, como el de dolarización que en mi condominio ustedes han venido trabajando, que muchas veces uno se pregunta cómo es posible que todavía a estas alturas las administradoras o los administradores, que a nivel particular seguramente a sus deudores le dolarizan la deuda, a los condominios no se la dolarizan ni permitan que el patrimonio común de esos condominios se licúe, producto de la inflación. Entonces, creo que es muy, muy importante que los roles de cada uno de los actores dentro de los condominios estén claramente comprendidos y se cumplan. Y ahí es fundamental el funcionamiento, digamos, la participación de la asamblea, de los copropietarios que son el ente decisor, que son los que tienen la última palabra, incluso absteniéndose. Entonces, hay figuras como, por ejemplo, la de la consulta escrita, que tú bien sabes que en la segunda vuelta la ley dice que deciden la mayoría, y esto lo pongo con mayúscula, la mayoría de los que respondan. Si responden una sola persona, esa persona decide. Entonces, la gente tiene que entender que es muy importante participar y que dejar de participar tiene unos costos. No es que tiene un precio, tiene unos costos, que es que decían algunas personas que no necesariamente son más capaces que ellos mismos en tomar decisiones. Esto aplica también para el país, esto aplica también para la democracia, y vuelvo a vincularlo a lo que dije al principio. Pero creo que introducir la ley es muy importante. La ley tiene unos recursos valiosísimos que no se aprovechan adecuadamente, y así como se confunden los roles de cada uno de los actores, los recursos no se aprovechan, y quizás se buscan el tema, se ven las dificultades, digamos, procesos muy importantes como son las consultas a los copropietarios, pero no se notan las potencialidades de figuras como la de la consulta escrita, que si bien puede ser trabajosa, porque al haber unos lapsos, hay que garantizar, poder demostrar que estos lapsos se cumplieran, permiten tomar decisiones necesarias para la convivencia dentro de los condominios. Bueno, nada, Andrés, mucho todavía por tejer, cortar, suspir con esto, y menos mal que ustedes tuvieron la brillante idea de crear Bicondominio.com a 100 años, de los cuales llevamos ya 21 y nos faltan como 79 por delante, así que hay cosas todavía por hacer. Andrés, agradecida, es una honrada que hayas intentado participar la mañana de hoy en este programa.